Expediente 1339 A01-2016 Apelación interpuesta por Benigna Jenny Valdivia Rivera contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Manuel Enrique Vera Paredes, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro, Colorado. La apelante Benigna Jenny Valdivia Rivera no ha acreditado abogado. Por señor Manuel Enrique Vera Paredes, concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por cinco minutos para su informe oral. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar, se sirva a declarar, improcedente al recurso de apelación interpuesto por la peticionante, contra el acuerdo de consejo que declara improcedente el recurso de reconsideración contra el acuerdo de consejo que desestima el pedido de vacancia formulado en contra del patrocinado Manuel Enrique Vera Paredes. Señor presidente, dignos magistrados. La peticionante Benigna Jenny Valdivia Rivera, en los hechos 2.1, señala que mi patrocinado estaría en curso en la causal de vacancia por la resolución de Alcaldía 198-2009, Municipalidad Distrital de Cerro, Colorado. Más adelante, señala que estaría percibiendo una remuneración mayor y también que en la actualidad se encuentra reemplazando a una servidora pública de carrera en la oficina de registro civil con una remuneración de 2.500 soles. Mediante acuerdo de consejo número 2 del año 2017 se declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la ciudadana Benigna y en consecuencia contra el acuerdo de consejo 126 de 2016 que declaró improcedente el pedido de vacancia formulado en contra de mi patrocinado. ¿Qué sucede, señor Presidente? Dignos magistrados. La peticionante señala en el 2.1 de su pedido y menciona la resolución 198-2009. La resolución 198-2009 fue materia de pronunciamiento de este colegiado mediante resolución 845-2013 del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 12 de septiembre del 2013 en la cual declara fundado el recurso extraordinario y lo vacan a mi patrocinado, Manuel Vera Paredes por restricción en las contrataciones. Es decir, ya el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado en el extremo de esta resolución y aquí tenemos que invocar el nevis in idem que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, señor Presidente, dignos magistrados. Con lo cual, esto es fácil de verificación porque obra en el expediente. ¿Qué sucedió con la resolución 198-2009? Efectivamente, se le contrató a la servidora Carmen Flor Espinosa Delgado como contratada permanente en el año 2009 y esta resolución fue dejada sin efecto con la resolución 186 del 2012, el 18 de mayo del 2012. La servidora cuando deja sin efecto la resolución que la contrata como contratada permanente se va al Poder Judicial y el Poder Judicial en el expediente 2253-2012 emite una sentencia que declara fundada en parte la demanda nula la resolución 186 que anula la resolución 198 que la incorpora como contratada permanente y la incorpora a la carrera pública como contratada permanente al amparo de la ley 24041. A partir de esa fecha, el 31 de octubre del 2012, la trabajadora Carmen Flor Espinosa Delgado ingresa a la Municipalidad Digital de Cerro Colorado como contratada permanente por mandato judicial. En cuanto a los argumentos del pedido de vacancia, se señala que viene percibiendo 2.500 soles. Esto no guarda mucha relación con lo primero porque dice que ha ingresado a la carrera pública pero ha ingresado a la carrera pública por mandato judicial y que está ejerciendo el cargo de reemplazo de la servidora de carrera de la Oficina de Registros Civiles lo cual no es cierto. No está registrada su firme en los registros civiles y el informe 073 de la Subgerencia de Estados y de Registro Civil señala que nunca ha ejercido el cargo de registradora suplente. De la remuneración que percibe la señora Flor Espinosa Delgado en diciembre del 2014 percibía 2.356 y ahora en septiembre del 2016 percibe 2.356. Mi patrocinado fue bancado en el año 2013. En el 2014 él no estaba en la municipalidad. La peticionante de la vacancia estaba en la municipalidad como alcaldesa. Él se vuelve a postular para el periodo 2015-2018 y gana el proceso electoral y ahora está como alcalde. Entonces el hecho por cual fue vacado de la resolución del 2009 porque fue reelecto y dijeron el jurado en una resolución un voto de mayoría dijo que como el hecho se había producido en el 2009 seguía surtiendo sus efectos hasta el 2013 porque lo que se le atribuye a mi patrocinado y aquí hay que decir la verdad que tiene una relación de convivencia con esta persona donde ha procreado dos menores hijos y la persona trabajaba en la municipalidad. Sin consecuencia se le estableció el conflicto de intereses y se le declaró la vacancia. Pero la persona está en la administración municipal por mandato judicial ahora. Y cuando mi patrocinado deja la alcaldía ya la anterior alcaldesa le pagaba el mismo monto que el día de hoy está percibiendo. En cuanto a la resolución 352 que dice que ha ejercido el cargo como reemplazante del área de registro civil no es cierto toda vez que la resolución 357 nunca surgió efecto y esta fue dejada de lado se emitió con fecha 14 de agosto del 2015 y el 21 de agosto del 2015 se dejó de lado. Es decir los tres hechos que dice la peticionante en su pedido de vacancia la resolución del año 2009 uno que ya está desvirtuado con el proceso que mi patrocinado en su oportunidad fue vacado segundo que está ganando un sueldo mayor de 2.500 es el sueldo que estaba percibiendo cuando él no era alcalde y tercero de que ha ejercido actos administrativos en la oficina de la municipalidad de la regina de registros públicos de registros civiles no es verdad señor presidente. Termino diciendo presidente el recurso de apelación debería de haber sido desestimado de plano presidente como ha sucedido en otros casos al amparo del código civil porque el recurso de apelación no tiene fundamentos de hecho no tiene fundamentos de derecho y no tiene agravio. Señor presidente solamente el recurso de apelación tiene este párrafo interpongo recurso impugnatorio de apelación contra la resolución tal de fecha tal en el acuerdo de consejo celebrado con fecha 4 de enero que declara improcedente el pedido de vacancia por tanto por lo expuesto y termina. Ese es el recurso de apelación señor presidente fojas 288 del expediente que lo hemos bajado del jurado nacional de elecciones. Señor presidente como ya ha venido este colegiado resolviendo este tipo de recursos de apelación en aplicación supletoria del código procesal civil porque en esta sede jurisdiccional se aplica el código procesal civil deberían ser desestimados de plano porque no guardan la formalidad señor presidente y solamente se apela para hacer perder tiempo al colegiado y abrumarlo de carga procesal. Por estas consideraciones señor presidente señores magistrados por la majestad de la ley y el derecho vengo a este honorable colegiado muy respetuosamente a solicitar se sirva a declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto. Gracias presidente. Visto el expediente. Señor presidente no hay más causa que llamar. Bien, se da por concluida la audiencia programada para la fecha.